Voy a parar el tiempo, quiero sentir tu cuerpo De aquí tú no te vas, de aquí tú no te vas Este será el momento, tú sabes lo que quiero De aquí tú no te vas, de aquí tú no te vas Voy a parar el tiempo, quiero sentir tu cuerpo De aquí tú no te vas, de aquí tú no te vas Este será el momento, tú sabes lo que quiero De aquí tú no te vas, de aquí tú no te vas Cuando te veo el corazón me late Choco, choco, choco chocolate Choco, choco, chocolate Choco, choco chocolate Cuando te veo el corazón me late Choco, choco, choco chocolate Choco, choco, choco chocolate Choco, choco chocolate Sabor así, sabor buenísimo, pegate a mí Muy ve durísimo que estamos aquí para vivir en grosadera A gozar la noche entera, soy feliz de esta manera Dame de tu dulce, ma, que yo quiero ma Ya no aguanto ma, tú estás buenísima Dame un poquito, un poquititito contigo, García Voy a parar el tiempo, quiero sentir tu cuerpo De aquí tú no te vas, de aquí tú no te vas Este será momento, tú sabes lo que quiero De aquí tú no te vas, de aquí tú no te vas Cuando te veo el corazón me late Choco, choco, choco chocolate Choco, choco, choco chocolate Choco, choco chocolate Cuando te veo el corazón me late Choco, choco, choco chocolate Choco, choco, choco chocolate Choco, choco chocolate Vamos a comer a cervecitos con calma Esto no se puede acabar, no Hey, yo soy adicto a ti, mamá Tú siempre me tienes con ganas Me estoy controlando, no importa cómo ando Digan lo que digan, siempre van a estar hablando Tienes la receta, la que me completa Eres mi chocolate Vivo como lo siento, pase lo que pase No me arrepiento Voy a parar el tiempo, quiero sentir tu cuerpo De aquí tú no te vas, de aquí tú no te vas Este será momento Tú sabes lo que quiero De aquí tú no te vas De aquí tú no te vas Cuando te veo el corazón me late Choco, choco, choco chocolate Choco, choco, choco chocolate Choco, choco chocolate Cuando te veo el corazón me late Choco, choco, choco chocolate Choco, choco chocolate Choco, choco chocolate Choco, choco chocolate Gracias.